Anbi aturde más rápido que King Yi, y no, no es clickbait, de hecho, aunque no lo creas, en la mayoría de situaciones es la más rápida, pero, ¿esto es un problema para King Yi? ¿Acaso no es tan fuerte como parecía? Los aturdidores en Zelda Zone Zero, desde el inicio, han tenido una importancia tremenda, haciendo que incluso muchos jugadores hicieran redroll para conseguir a Koleda o Likaon, y poder tener uno en cada equipo, pero más allá de entender que necesitamos aturdir, porque esto nos ofrece una gran ventana de daño, gracias al multiplicador de aturdimiento, que de base, el habitual es que sea de 50%, pero que pueda llegar a ser mayor, muchos no han indagado en que pueden existir distintos tipos de aturdidores. Y por si esto te pide sorpresa, te ahorraré que los reflexiones, y ahí te respondo yo, existen aturdidores on field y off field, es decir, los que requieren de mayor tiempo en el campo, y los que no requieren tanto. Actualmente, los dos aturdidores off field que tenemos son Koleda y Anbi, ambas se caracterizan por tener la mayor parte de aturdimiento de su kit, sobre todo en la EX, aunque su contraataque también es potente. Esto lo vemos en sus pasivas, que aumentan alrededor de un 60% el aturdimiento de las EX, mientras que Likaon era el aturdidor que mayor tiempo en campo requería, debido a que la mayor parte de su aturdimiento no viene por su EX, sino por sus básicos cargados. Esto también se refleja en su pasiva, que aumenta su aturdimiento en un 80% para sus básicos cargados. Pero yo, no me quedaría solo ahí, sino que también casifico a los aturdidores según se aturden rápido al enemigo, o si os aumentan adicionalmente el daño cuando aturden. Aquí nuevamente encontramos a Anbi como el personaje que aturde más rápido a los enemigos, pero que no nos amplifica el daño, versus Likaon, un aturdidor mucho más lento, pero que nos aumenta en un 35% el multiplicador de aturdimiento. Luego está Koleda, que también aturde muy rápido, aunque menos que Anbi en general, pero a la vez nos proporciona algo de daño en las cadenas, aunque mucho menor de que nos da Likaon. Por lo que a mi modo de ver, hay un equilibrio entre aturdir al enemigo más veces y no amplificar el daño, a aturdir al enemigo menos veces, pero amplificar el daño, una de Kal y otra de Arena. Pero esto, gente, es una guía de King Yi, y a ella, ¿dónde la situamos? King Yi tiene un ataque básico un tanto peculiar. Es una secuencia de 4 hits, donde el más reconocible por todos será el tercero. Este lo podemos spamear infinitamente, no parando de dar golpes sin parar con los Nunchakus alrededor de King Yi, y cuando dejamos de spamear este ataque, se realizará el cuarto hit. No obstante, este cuarto hit, si alargamos la duración del tercero, estará potenciado. Esto lo veremos fácil, porque veremos un destello azul durante la ejecución del tercer hit, que os indica que el cuarto está listo. Además, después de que realicemos la EX o un contraataque, podremos spamear el básico para hacer directamente el tercer hit, ahorrándonos, por lo tanto, los anteriores. Esto es relevante, porque nos permite esquivar sin ser castigados perdiendo el combo del personaje, como por ejemplo ocurre con Ambi, que necesitamos hacer la EX después del tercer hit. Pero si nos vemos obligados a esquivar, perdemos mucho tiempo al tener que volver a repetir la secuencia para activar la EX en el momento oportuno. La EX, además, podemos mantenerla pulsada para hacer más daño y aturdir más por 20 de energía extra. Pero el punto de todo anterior cobra sentido gracias al estado potenciado de King Yi, Flash Connect. Ella tiene una barra debajo de su vida que cargaremos en función del daño electro que vaya causando con sus combos. Cuando carguemos la barra al 75%, podemos lanzar su ataque potente manteniendo pulsado el botón del básico. No obstante, si en vez de lanzar este ataque potenciado con 75%, lo cargamos aún más, este ataque hará más daño y va a aturdir más. Ahora bien, es importante entender bien cómo funciona este ataque potenciado de King Yi, porque es el pilar central del personaje. Este ataque se divide en dos partes, los Rush Attack y el Finishing Strike. El Rush Attack son una secuencia de 5 golpes previos al Finishing Strike, fácilmente identificable por el golpe potente frontal que hace este último. Toda la secuencia entera se hace mientras mantenemos pulsado el básico, pero si en cualquier momento, antes de finalizar, nosotros lo soltamos, King Yi hará directamente el Finishing Strike. Es decir, si soltamos cuando ha hecho dos Rush Attack, no hará los otros tres y haremos el fuerte directamente. Pero una parte muy importante relacionada con esto, es que si soltamos el básico para hacer el golpe fuerte justo antes de ser golpeados, activará el Perfect Dodge haciendo Finishing Strike de forma épica. Básicamente, nos permite que pese a utilizar este golpe fuerte, tengamos herramientas para no desperdiciarlo si tenemos que esquivar, pudiendo finalizar igualmente el combo y finalizar con el Finishing Strike es tremendamente importante. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque mediante este golpe final, es como King Yi hace que los enemigos puedan tener hasta un 80% de multiplicador de stun. Si no hacemos este ataque, no tenemos este multiplicador, que es lo más importante y lo que caracteriza al personaje. Pero, ¿cómo funciona esta aplicación de tremendo amplificador? Esto lo encontramos en su pasiva. Esta pasiva nos habla de las cargas de subyugación que podemos aplicar hasta 20 y cada una incrementa el multiplicador de aturdimiento hasta en un 4%. Por lo tanto, hasta un máximo de 80%. Pero el punto es, ¿cómo se aplican? Siempre se van a aplicar con el Finishing Strike, pero la cantidad puede variar dependiendo de cómo hagamos el combo. Por lo que, de base, cada Finishing Strike aplica 5. Luego, cada Rush Attack, los previos al Finishing, hará que apliquemos una carga más. Por lo tanto, si hacemos el combo entero, serán 5 cargas adicionales, sumando 10 de 20. Y si el Finishing Strike lo realizamos épicamente con el Perfect Dodge, acumulamos otra 10. Lo bueno es que versus enemigos pequeños y élites, aplicaremos siempre el doble de cargas. Por lo que, haciendo un combo normal, siempre llegaremos a las 20. Mientras que con los jefes gordos, lo cierto es que no hay drama. Este combo lo tendremos que hacer varias veces igualmente para aturdir al enemigo. Es decir, no tendremos por qué aplicar las 20 cargas de un combo. Podemos aplicarlas en varios combos. Así, vemos la tremenda importancia de que Kingi pase el suficiente tiempo en combate para cargar su ataque potenciado, haciendo uso tanto de su EX como de sus básicos para poder aplicar el 80% de multiplicador de stun a los enemigos. Y lo siento, aunque la ulti te guste mucho, lo cierto es que usarás con tu DPS y no con ella. Por otro lado, tenemos que sus básicos aturdirán un 20% más gracias a su técnica adicional. Al igual que verá incrementado su ataque hasta 600, pues por cada punto de impacto que pase de 120, nos dará 6 de ataque. Es decir, que conseguiremos el máximo ataque con 220 de impacto. Pero lo mejor de esta técnica adicional es que la podremos activar si jugamos a Kingi junto a alguien de su facción, pero también junto a un atacante. Y esto es loquísimo, porque nos permite jugarla con la gran mayoría de equipos del juego sin restricciones, a diferencia de lo que ocurre con el resto de aturdidores. Así, vemos que Kingi se asemeja a Likaon. Quiere pasar el máximo de tiempo on field no solo para aturdir a los enemigos, sino porque necesita cargar su ataque potente y poder aplicar el gran multiplicador de aturdimiento. No obstante, el punto fuerte de Kingi, para sorpresa de muchos, no será el aturdidor que más rápido aturde, pues la mayoría de situaciones, Koleda y Ambi aturden más rápido. El punto donde más sobresale del resto, y por mucho, es por ese 80% de multiplicador de aturdimiento, que es gigantesco y además genérico. Pues recordemos que Likaon era, y es God, por ese 35% que tiene, y aunque se complementaba con el 25% de reducción de resistencia de hielo, eso es específico para equipos de hielo. Mientras que lo que hace Kingi es genérico para todos los equipos. Pero antes de continuar, quiero recordarte que tenemos una comunidad de Discord genial, donde puedas aprender mucho sobre Feller Zone Zero, y sobre todo, pasar momentos únicos. Yo estoy cada día por ahí charlando y ayudando, así que anímate y vente. Por lo tanto, ¿en qué habilidades deberíamos centrarnos con Kingi? Es importantísimo, antes que nada, que trates de subir al máximo su pasiva, de la que depende el daño de su multiplicador de aturdimiento. Luego prioriza el básico, luego la X y el Dodge, por eso por los contraataques quedaremos con ella. La Ultimate y la asistencia, puedes subirlas si quieres maximizar el Deish, el aturdimiento, aunque no es lo más importante en su kit. Ahora bien, ¿qué discos te puedo recomendar para Kingi? Evidentemente, es obligatorio el x4 de impacto, que además, su efecto de 4 piezas, nos incrementa justo el aturdimiento para los básicos, y los counters que son importantes en ella. Para el x2, las otras 2 piezas, te puedo recomendar recarga de energía, ya que su VX ayudará a cargar rápido su potenciado, además de que tiene un aturdimiento decente, que no deberemos de infravalorar. Aunque también, podéis ponerle un x2 de daño electro, e incluso un x2 de crítico. Ella es el aturdidor, con mayor daño personal, aunque tampoco esperes las mil maravillas. En cuanto a los main stats, te recomiendo el slot 4 crítico, slot 5 bono daño electro, y el slot 6 impacto. Como decía, los aturdidores no tienen un super daño, pero no hay motivo por el que no invertir más en su daño personal. Para super stats, buscaría crit rate, crit damage o ataque porcentaje. Y en cuanto a armas, ¿Qué opciones tenemos? La mejor sin dudas es su propia arma, aunque hay que decir, que en cuanto a aturdimiento se refiere, no está muy lejos del resto, pero nos proporciona además bono de daño a toda la party, y eso es la distancia del resto de armas. Este arma generará stacks por cada básico que hagamos, acumulable hasta 30, y cada uno de estos nos dará 0,7% de impacto durante 8 segundos. Esto, viendo la locura de hits que hace King Yi, es muy fácil de acumular para ella, pero para otros aturdidores no es tan fácil, por lo tanto, es muy exclusiva para ella este arma. Además, cuando tenemos más de 15 cargas, el equipo ganará un bono de 20% de daño por 10 segundos, y esto es lo que la diferencia del resto de armas del juego. Las siguientes mejores opciones serían las armas de Koleda y la de Likaon, como no podía ser de otro modo. Y como alternativas, de rango A tenemos el arma del pase, y la sopita de Steam Oven, que es la gratuita. Y si no, pues como última opción, tenéis la de Vortex Arrow, que te puede servir también, aunque bueno, como decía, la de Steam Oven es gratuita. Y aquí viene la parte más loca de King Yi, los equipos. Aquí encontramos uno de los motivos, por el que creo que es el aturdidor más loco del juego por lejos. Literalmente, mejora todos y cada uno de los equipos del juego que necesitan aturdidor. Incluso el monohielo de Ellen se queda a la par con Likaon, y esto es brutal. El equipo de Nekomata, Nicole y Ambi. Adiós Ambi, hola King Yi. Mono Electro de Anton, Rina o Grace y Ambi. Más de lo mismo. Fuyuan con Nicole y Ambi. Sobran las palabras, era lo que la gente buscaba. El monofuego de Soldier 11, Lucy y Koleda. También lo podemos sustituir, aunque veremos si perdemos Uptime para el set de discos de fuego. El de Ellen, Sokaku y Likaon también lo podemos añadir. Literalmente, cada equipo del juego con un atacante, King Yi puede añadirse y en la mayoría de los casos, mejorar enormemente su rendimiento. Mis dudas son si los equipos de Disorder tendrá cabida. Por ahora, me decanto a que no, por motivos que aún prefiero reservarme hasta que testee más y lo pueda confirmar. Pero es un aturdidor extremadamente universal, que no importa que atacante venga a futuro, que ella siempre tendrá cabida, a diferencia de lo que pasa con Ambi, Koleda y Likaon, que depende de los elementos y de las facciones, y no de los roles. Por lo tanto, pese a que King Yi no sea la que aturda más rápida actualmente del juego, no solo tiene una amplificación gigantesca cuando aturdimos a los enemigos, que compensa con creces no ser tan rápida, sino que encima encaja con casi todos los equipos del juego. Es una absoluta locura. Y por aquí te dejo una guía sobre las anomalías, para que te prepares para lo que se viene con Jane Doe. Ya te digo que no se lo espera nadie. Chao.